Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labio lo mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre sería Qué bonito sería verse la vida probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría siempre yo te amaría como si fuera siempre sería Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Qué bonito sería jugarse la vida probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te amaría como si fuera siempre Soñar... Contigo